Ok bienvenidos a todos aquí soy yo Sergio Quilembe de Trading Wallstreet TV aquí estoy aquí con vosotros para poder daros una pequeña actualización esta semana entonces pues lo que hay es que ahora mismo estoy generando una idea sobre el Louis Vuitton LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy como podéis ver es una acción francesa del mercado francés CAC 40 forma parte también del Eurostoxx 50 y aquí vemos un poco esa industria que tiene como competidores compañías como Christian Dori Kering está realmente en el sector industria textil de lo que todo lo que es bienes de consumo y ropa de marca de lujo Louis Vuitton hace ropa bolsas calzado para mujeres pero realmente mujeres y hombres probablemente a un nivel muy 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 lujoso lo que es una marca muy internacional veis aquí que tiene un gran capital dentro de este mismo sector no que todo que se viene de consumo veis un poco que Louis Vuitton está muy por encima de todos a nivel de bien de capital no y justo por debajo hay Christian Dior realmente la idea la tenía sobre los dos pero bueno he elegido una compañía que es Louis Vuitton ya sabéis que mis estrategias están basadas en compañías que están cotizando con un precio de acción que está muy por encima de 200 euros porque yo realmente voy a lo que es la volatilidad que puede tener una acción y ya lo vais a entender mejor ahora vamos a mirar un poco algunas cifras no de lo que es el Louis Vuitton veis aquí el precio de la acción su capitalización realmente la sales revenue es decir que lo que son sus ventas lo que genera en ventas lo que tiene a nivel neto después de descontar todo lo que debe el número de empleados que tienen el EPS que es el earnings por share es decir que una vez que publica las cifras y los beneficios que hay por cada acción es decir que sobre sobre los 158 que vale pues esto está estas cifras pues es lo que realmente es lo que se beneficia en cada acción una vez que ha publicado los beneficios y veis que está pagando un dividendo de 12 euros 28 cada año y quiere decir que se esté dividiendo pues los inversores que tienen las acciones en holding en su cartera no a largo plazo pues cada trimestre pues recibirán una cuarta parte de lo que es esto entonces en un año si tienen un ejemplo un millón de acciones pues recibirán 2 millones por 2 euros 2 euros y 28 centimos por cada acción es decir que cada año pues con un millón de acción pues usted recibirá 2 millones no ahora vamos a mirar un poco otras cifras no ya como hemos visto sus ventas ha ido aumentando desde 2013 donde se entiende un poco como como va la como como va un poco no y el net income veis que ha bajado eso es el balance sheet entonces uso lo que tiene en sus balances realmente vamos a ir de una forma realmente muy sencilla entonces que no vamos a entrar en cosas muy complicadas ya veis aquí que los dividendos que para que que pagó en total ha ido manteniéndose cada año entonces que es un dividendo que digamos que es constante lo que está pagando no vemos aquí algunas algunas cifras más pues veis aquí los earnings por ser también que el price to earnings veis que ha ido aumentando dividendos por shares veis que ahí también ha ido un poco aumentando pero el dividend yield es decir que es lo que cosecha cada año pues se mantiene no tiene este porcentaje de dividendo también que está muy constante entonces está hasta bueno para los inversores no bueno ya hemos visto un poco lo que es a nivel digamos fundamental pero repito muy muy sencillo sin entrar en comer en complicaciones ya hemos visto un poco lo que hace la acción ahora vemos un gráfico un poco a un mes porque yo he decidido entrar realmente estaba esperando esto veis que aquí estuvimos en un nivel de resistencia justo por debajo de los 150 y ha ido de una forma lateral pensaba que la acción iba a caer mucho más por debajo pero no se mantuvo entonces aquí hubo rechazos no de los 130 y estaba en un canal bajista como estáis viendo aquí pero esta vela anuló digamos que era el fin nos dio una señal de final de tramo bajista y realmente aquí había un punto de entrada en 155 pero no lo tomé y entonces la entrada siguiente que yo estoy esperando son de 160 ya voy a detallar un poco el trade porque porque veis que realmente tomando solamente imaginaos 10 acciones habiendo entrado aquí en 150 pues hasta 155 o 158 con 10 acciones en dos semanas pues ya son 50 o 80 euros entonces que es que está bien este tipo de acciones que como veis tiene una fluctuación de precio en un mes puede pasar de 144 a casi 165 pues que son casi 20 puntos 20 euros solamente con una acción entonces a mí una de mis estrategias casi que es la principal solamente me baso me estoy basando en esto es que estoy ganando pues de una forma regular cada mes cada semana cada dos semanas con acciones de este tipo me encanta esto porque bueno me facilita mucho la vida y puedo ocuparme de otras cosas y no estoy tanto pegado a mis pantallas no pero por decirlo pues yo estaba mirando esta compañía justo antes de hacer este vídeo solamente lo estaba mirando durante cinco minutos ella viene con esta idea de trading que ya la tenemos aquí es aquí en un gráfico semanal no como se estaba moviendo y ahora estuvimos aquí realmente lo ideal era entrar aquí pero yo estaba esperando este cruce el cruce de la media móvil de cuatro semanas por encima de la media móvil de 8 de 8 semanas es una buena señal ya vimos que estuvimos en un canal bajista aquí hubo un doble botón un doble piso aquí en el soporte aquí un rechazo esto es una señal muy fuerte ese patrón se llama good morning o entonces quiere decir buenos días bajada bajada indecisión y indecisión boom ya estamos subiendo esto nos da una señal de que queremos ir muy muy queremos ya ser comprador vemos el volumen que estaba por encima de la media ruptura hacia arriba de la media móvil de 4 y de 8 semanas rumbo hacia la media móvil de 21 semanas boom la hemos roto y ahora seguimos yo realmente quería estar por encima de este tramo y también por encima de esto hay aquí un poco de indecisión pero boom ya vemos que ya estamos bien hemos superado entonces que hay una continuación entonces aquí llegamos a este nivel de resistencia ya veis que hemos roto este esta resistencia de canal bajista y esta vela nos dio señales de poder ir mucho más alto entonces yo que es lo que estoy esperando veis aquí un poco la idea de de red que tengo vamos a bajar esto un poco la idea sería esta entrar aquí en 166 160 para ir a buscar esto un 163 164 o incluso un 165 y con un riesgo puesto aquí en esta media móvil realmente un 3 de una o dos semanas porque bueno la acción puede llegar a esto y porque me he puesto un pelín más por encima porque bueno veis que esta semana empezó un poco de una forma bajista y si se rechaza realmente esta resistencia pues volveremos volveremos abajo y habrá otra oportunidad para poder entrar o tal vez puede volver a niveles mucho más bajos entonces puede ser otra oportunidad también para poder entrar y aprovechar este movimiento pero si lo supera genial si no va pues no pasa nada y ya la orden ya está puesta entonces es una orden stop y si va por encima pues creo yo que el louis vuitton puede hacer algo bueno porque porque vamos a terminar las vacaciones vamos a volver a lo que es el mes de septiembre y va a empezar a haber movimiento entonces puede ser puede ser puede haber alguna alguna cosa muy positiva que puede llegarnos y seguimos en este tramo y también a largo plazo pues puede ser algo realmente muy interesante ya que vemos que la acción viene de ciento setenta y ciento 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 setenta y cinco son sus máximos entonces ya puede haber durante este de aquí a finales de año desde 2016 pues puede podemos estar aquí realmente en un buen tramo alcista entonces eso es la idea una repito una compra stop aquí en 160 para ir a buscar estos niveles aquí 163 164 incluso con dos puntos 12 euros con 50 grado por cada por cada acción estaría contento realmente aquí puede ser un buen nivel y aquí realmente pues si empiezo a perder como un euro o dos euros pues canceló la ya la operación pero mi stop está puesto aquí en el nivel de la media móvil de 44 semanas espera y que lo voy a ampliar un poco más así se verá mejor así realmente es esto la idea realmente veis qué tiene está puesto entrada en 160 y la buscar aquí cuatro puntos y aquí arriesgar aquí cuatro cuatro puntos una alerta digamos aquí a 157 dos euros perdidos y realmente si el trade llega a esta digamos casi dos euros si a 162 con 50 pues ya estaría contento con este cliente entonces puede ser un trade una operación de unas dos o tres semanas de holding porque vale pues ya está muchas gracias y ya voy actualizando un poco esta idea de teleta ya nos vemos suerte con todo y que tengáis una muy buena semana gracias